Israel aseguró haber diezmado la infraestructura militar iraní en Siria tras perpetrar más de 70 bombardeos durante la madrugada de este jueves. La operación se produjo luego de que posiciones de su ejército fueran atacadas con 20 cohetes atribuidos a las fuerzas de Teherán poco después de la medianoche en los saltos de Golán, menseta siria ocupada por Israel desde 1967. El ataque iraní fue realizado desde las afueras de Damasco sin provocar víctimas ni daños. La operación aérea israelí que habría dejado 23 muertos en el Observatorio Sirio de Derechos Humanos es una de las mayores en los últimos años y la más grande contraobjetivo.